hola qué tal estimados amigos un solo empezar para todos ustedes y vamos a conversar el día de hoy la continuación no con esto la pregunta de la consulta popular y ustedes saben que en cada consulta siempre hay anexos es decir la letra chiquita como en todo contrato las cláusulas los anexos que en las letras chiquitas ahí está lo peligroso ahí está lo peligroso o lo beneficioso según depende de cada perspectiva de la persona que aplique la consulta y en este caso noboa nos quiere perjudicar noboa quiere precarizar porque les repito la tradición familiar del grupo noboa desde álvaro noboa incluso desde el abuelo esta gente se ha hecho millonario a costilla de los pulmones del trabajo del día el sacrificio de los trabajadores mal pagados y por ende ganando más entonces daniel noboa al haber crecido en ese ambiente en esa tradición familiar de no respetar los derechos los trabajadores nos pone esta pregunta la pregunta es de la consulta popular donde nos indica y nos pregunta sobre el contrato por hora ya le explicamos en la anterior sabatina donde es si gana esa pregunta sería un horror y ya tengo los anexos a continuación para que usted se encuentra como noboa en el caso que esta pregunta gane se lo se va a cargar va a perjudicar completamente al trabajador ecuatoriano incluso si tú tienes un trabajo fijo si tú ganas un básico o más si tiene un trabajo fijo va a salir pero perjudicado y baja te va a despedir y vas a ganar por ahora bien vamos con la primera captura de pantalla vean lo que dice aquí el señor mauro en digno dice presidente noboa no le mienta al país aquí está el anexo que usted que acompaña la pregunta sobre el contrato por horas y en ninguna parte señala que se garantizarán los beneficios sociales para los trabajadores nada dice del pago de décimos vacaciones horas extras y suplementarias tampoco señala cómo se respetará la afilación al ies y cuánto aportará el empleador y el trabajador lo más grave en ninguna parte menciona cómo protegerá a los trabajadores actuales que gozan de estabilidad laboral para no ser despedidos intempestivamente y ser reemplazados por obreros bajo la modalidad del contrato por hora y su grupo económico históricamente habría respetado los derechos de los trabajadores en las plantaciones bananeras tal vez le creeríamos un poco pero sus prácticas comunes no se han caracterizado por aquello finalmente si tanto quieren ganar en esa pregunta la consulta haga público el contenido de los acuerdos ministeriales que el ministerio del trabajo expediría en caso de aprobarse dicha enmienda aunque confiar en la buena fe del poder político resultaría bastante ingenuo así es como dice que el señor andino que hay varias partes que ya le vamos a mostrar los anexos más adelante pero como indica aquí en ninguna parte si estuve leyendo los anexos en ninguna parte no boa te dice cómo va a garantizar usted saben que la ley es muy importante y la ley tiene que ser bien clara tiene que respetar tiene que garantizar de tiene que defender tus derechos pero los anexos como dice que el señor andino y luego yo tuve que leerlo también en ninguna parte y no se apresura que ya le va a mostrar pero es verdad no te dice en ninguna parte que no te va a respetar todos estos derechos conquistados como horas extras vacaciones este pagos de décimos horas suplementarias que lo mismo también la afiliación al seguro no dice nada y además lo peligroso también es que esa pregunta los anexos no te dice nada no no da garantía de que a los trabajadores que tienen un empleo fijo es decir un empleo formal que ganan un básico o mayor no dice nada de cómo a esos trabajadores los vayan a defender porque suponiendo gana la pregunta y vienen estos sapos despiden a todos los que están con un sueldo fijo así es con un suelo físico fijo disculpen de un básico en adelante y te dicen ver si quieres ir trabajando con nosotros ya no te va a pagar que se yo dando un ejemplo 700 ya no te va a pagar 700 te va a pagar por hora lo coges o lo rechazan así es eso es lo que está está dando los anexos y como dice aquí también que el grupo no boa que históricamente nunca ha respetado los derechos laborales y si el grupo no boa desde el abuelo no desde el abuelo hasta el barito y hasta la actualidad no boa hubieran respetado los derechos tal vez le creeríamos en esa pregunta pero no le creemos y como dice aquí también esto es importante una vez aprobada la pregunta porque seguro no no hay y vos no recuerdo el apellido de la ministra de trabajo pero ya el ministro de trabajo el ministerio debería ya tener los acuerdos ministeriales es decir ya toda la reglamentación lista en el caso que gane así es que lo haga lo haga público los acuerdos ministeriales a ver qué nos vamos a encontrar o será que no boa como dice el que calle otorga hacia que calle otorga y eso es peligroso bien ahora sí vamos a mostrar la otra captura de pantalla ahora aquí ya la tenemos que si aquí está en unos segunditos a ver ahí ahí estamos ahí ahí como ustedes están viendo aquí está el anexo de la pregunta es bueno aquí está con él como era cuatro es decir no va fue sapo le cambió le cambió el prácticamente el número para tratar de confundir a la gente ahora está en la pregunta y ahí está estos son los anexos no los anexos más importantes vamos a leer lo que está surga ya vean lo que es aquí anexo sustituir el artículo 327 la constitución por el siguiente la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa se prohíbe a toda forma de precarización sólo que te dice como la intermediación laboral y la tercerización de las actividades propias y virtuales de la empresa como persona empleadora cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva el contrato plazo fijo y por horas cuando se celebra por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos los trabajadores no constituyen forma de precarización laboral en cumplimiento de obligación de fraude y simulación el link enriquecimiento injusto en materia base penalizará y sancionada la verdad y artículo 14 contrato el tipo de sección el contrato individual de trabajos a tiempo indefinido la modalidad típica la contratación laboral estable o permanente si es del trabajo normal su extinción se producirá únicamente por las causas de procedimiento establecido en este código y se contrato a plazo fijo o contrato por hora por obra cierta eventuales y blablabla y aquí se disposición general en el plazo de 30 días ministerio de trabajo meter a los acuerdos ministeriales que regularán los contratos plazo fijo y por hora vean así es decir una vez ganada la pregunta luego un mes le dan chance para que el ministerio de trabajo emita los acuerdos ministeriales como les repito es claro no ustedes están viendo aquí en este anexo algún lugar donde garanticen los derechos laborales no dice nada no te dice que te van a garantizar el día en la hora extra los décimos etcétera y para las personas que tienen trabajo en silla fijo tampoco nos garantiza no dice nada vean aquí está el anexo 4 claramente no dice nada de cómo te van a defender si tú tienes el lujo porque ahora es tener un lujo un trabajo feo así que ganó un básico un lujo tenerlo que no te van a defender hacen la zapada como les diga hace unos minutos viene el empleador el empresario zapote y se ve por no pagarte 500 600 y te despide así es porque incluso el acuerdo ministerial puede indicar que el despido intempestivo no sea sujeto de denuncias es decir te despiden si ahora te despiden porque la la gana tú metes una denuncia del ministerio de trabajo y tú le vas a ganar al empleador en ese acuerdo ministerial puede sacar esa parte y si te despiden y te queda frío como dice la gente aquí te queda frío y ya entonces eso es lo peligroso de de los anexos esta pregunta así esta pregunta es bien peligrosa y como le estamos indicando no no dice nada no dice nada para garantizar esta es la zapada así es esta es la zapada esta gente porque ya se están así frotando las manos se les hace este la agua a la boca de que ya no van a tener que pagar ni 500 ni 600 sino que van a pagar a por ese mismo sueldo pueden contratar a tres o cuatro personas porque ya como dicen el trabajo por hora va a estar este definido en un dólar con 90 así es un dólar con 90 con un trabajador que le antes le pagan 600 van fácilmente contratar tres o cuatro así es una jornada de medio tiempo uno de cuatro bienes el otro uno de cuatro y ahí completan la jornada de ocho horas es la zapada que quieren hacer esta gente y no voy a lo sabe les repito el grupo no voy a la familia no voy a tiene una tradición tiene una historia de que nunca han respetado el derecho laboral nunca han respetado al trabajador que ellos los han tenido así es no me crean a mí en google hay bastantes documentales en youtube hay bastantes documentales como álvaro no boa como el papá de álvaro no boa trataban a los empleadores así es como los tratan y decir lo que los trataban como como animales y creo que el animal es mejor tratado decir esta gente por tradición nunca nunca trató bien a sus trabajadores y se ve reflejado vean los anexos así la esta es la letra chiquita porque en la pregunta sale muy bonito la pregunta no que con contratos de horas y están tratando de mentirle por como lo hicieron con mi ley que mi ley dijo que iba a dolarizar y luego les metió el dedo no solamente el dedo sino la mano con guante de box los metidos y ustedes saben por donde no brilla el sol que si dolares a vaya no va a ganar en pesos sino en dólares y engañaron a mucha gente por ejemplo un tipo que gana 100 mil pesos que le iba iba a ganar 100 mil dólares así mismo están tratando de engañar acá de que si por ejemplo en eeuu la hora le pagan 15 17 de los amigos estadounidenses no me van a dejar mentir 15 y 7 aquí van a creer que van a ganar lo mismo no van a ganar un dólar con 90 para que se encuentra bueno eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta crear los comentarios compartan para que llegue a más personas de que si vota así vas a ganar un dólar con 90 si tienes un sueldo un básico te despiden para que hacerte ganar un dólar con 90 en pocas palabras aquí tengo la calculadora no si te hacen trabajar medio tiempo 1 con 90 por 4 horas vas a ganar 7 dólares con 60 al día y quédate frío muchas gracias suerte para todos ustedes chao